Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción o otro vídeo más señores nos fuimos con este vídeo que se titula hallazgo histórico en Perú descubren resto de animal más pesado que ha vivido en la tierra así que vamos a ver de qué se trata el vídeo este y el título le da uno ahí más o menos de qué se trata pero recuerden por favor dejar su like suscríbanse síganme mi cuenta de instagram mi cuenta de facebook hallazgo histórico en ica descubren restos del animal más pesado que ha vivido en la tierra ya contaron hasta tres amigos y ahí está está siendo revelado esta maravillosa joya del eoceno medio que de verdad emociona conmueve mucho como san martino un orgullo tremendo porque nuestros investigadores siguen haciendo historia y está un conjunto de restos óseos hallados en el desierto de ica resultaron pertenecer al animal más pesado que ha vivido en la tierra bárbaro esta ballena prehistórica previamente desconocida ahora bautizada peruceto ok es una ballena este la ugi está por allá pero tuvo que soltar el micrófono porque está con el bebé pero ugi eso está muy interesante de verdad los colosos coloso cetáceo del perú data de hace 39 millones de años y sus descomunales dimensiones desafían el conocimiento de los científicos sobre la propia evolución de los seres vivos según un estudio publicado este miércoles por un equipo internacional en la revista nature de acuerdo con las estimaciones de los autores el perucetus colosus pesaba aproximadamente 200 toneladas más que la ballena azul de 130 a 150 toneladas o el argentinosaurus el dinosaurio más grande de la historia de 50 a 100 toneladas las primeras piezas óseas del perucetus fueron halladas y excavadas en 2013 por el paleontólogo mario urbina miembro del museo de historia natural de la universidad nacional mayor de san marcos quien en ese entonces buscaba fósiles de mamíferos en un área inexplorada en zamaca desierto de ica cuando urbina mostró los restos a sus colegas y otros científicos peruanos estos dudaron de que siquiera fueran huesos debido a su descomunal tamaño y densidad ahora después de 10 años y tras haberse recolectado 13 vértebras cuatro costillas y una parte de la pelvis la ciencia le da la razón a urbina un equipo multidisciplinario ha determinado que los restos corresponden a un gigantesco mamífero específicamente un vacilosaurido familia extinta de cetáceos ballenas horcas delfines entre otros sin embargo no hay antecedentes de la existencia algo tan grande como esto es el primero por eso que nadie me creía cada una de sus vértebras tiene un peso de 150 kilogramos con base en esta medida y el uso de escáneres láser para crear modelos del resto de huesos el equipo estima que el esqueleto completo del perucetus pesa más del doble que el de una ballena azul a pesar de que ésta es un poco más grande de esta manera perucetus colosus llevaría al límite lo biológicamente posible por los seres vivos no sólo sería importante para la paleontología como tal sino también para la biología y la historia de la vida el equipo planea seguir desenterrando los huesos de este gigante y al mismo tiempo desentrañar los secretos de su pasado increíble señores si ustedes buscan varios vídeos de lo mío donde yo hablo donde yo reacciono a cosas de perú siempre digo que pero es tan grande que yo sé que hay muchísimas cosas que todavía no han descubierto miren aquí esta locura señores creo que es un hallazgo muy importante y que le da como ese peso al país de tener cosas únicas señores que locura de verdad yo sé que no tiene que ver nada lo que voy a decir ahora pero señores así como encuentran esto encontraron la montaña de colores también que prácticamente es nueva la montaña de colores por decirlo así porque no tiene tantos años no no tiene tantos años la montaña de colores exacto o sea la ugui me dice que tiene muchísimos años desistir para que sea un lugar turístico y que los peruanos se se hayan enterado no tiene tanto dice la ugui no sé si se escucha pero a lo que iba señores ustedes se imaginan que esta cuestión de la que están hablando de extraterrestre porque lo han confirmado encuentren algo de eso aquí en perú una nave por ahí enterrada o metida en una cueva ustedes saben que tú es grande aquí este país entonces no no sabe porque dicen que la línea de nazca ojo no soy yo que lo digo he visto a científico hablando de eso que las líneas de nazca fueron hechas por extraterrestre así que uno no sabe cómo reich ella fue la que la que para descubrir eso me dice la ugui que ella barría para descubrir eso una arqueóloga ok 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 o sea me dice la ugui que qué pena que esta arqueóloga se puso a buscar a buscar a descubrir esas líneas de nazca y que hoy en día digan que eso lo hicieron los extraterrestres vuelvo y reitero sólo han dicho muchos científicos pero nada mi gente un hallazgo increíble este que acaban de hacer en perú y nada hasta aquí el vídeo recuerden dejar su like recuerden suscribirse esto es cheneco show